Música Buenos días, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este lunes, lunes 14 de diciembre. Ya estamos por mitad del último mes del año, amigas y amigos televidentes. Así que las navidades se asoman, están llegando, se ha incrementado el circulante y como consecuencia de esto, pues el comercio está reactivado. Sin embargo, muchos comerciantes a todos los niveles se están quejando de que las ventas no se corresponden con lo esperado. Pero hay tiempo todavía, faltan 16 días, 17 más bien de este mes de diciembre y hay que esperar que en la medida en que siga la gente recibiendo su salario número 13, en esa medida se incrementen también las ventas. Lo que sí se ha incrementado y de eso no hay duda es los estragos que causa la COVID y el COVID. Me refiero a los contagios y a las enfermedades que el coronavirus está provocando en la República Dominicana. Ya tenemos registrados, según han anunciado las autoridades, más de 154.693 casos, 92 contagios y 2.361 muertes. Esto es mucho, es significativo. ¿Y qué ocurrió el fin de semana? Bueno, que se incrementaron los casos en todo el territorio nacional. Hay situaciones que llaman mucho la atención. Hay una que, bueno, ha circulado por las redes sociales y ha generado muchos comentarios. Se trata del apreciamiento de los asistentes a una boda el sábado o en la noche en La Vega, en el más prestigioso restaurante de esa zona. Allí se estaba desarrollando una boda y a las 8 de la noche llegó la policía y apresó a la gente que estaba allí, muchos de ellos con cuello y corbata y con vestido de lujo, su sana frente. Y el otro tema que tiene que ver con el COVID es el anuncio de que el hospital Marcelino Vélez, que está ubicado en el sector de Herrera de la capital, ya y habilitado para atender casos de COVID, para hospitalización en casos de COVID, ya sus camas están totalmente llenas. Y en consecuencia, el hospital está incapacitado para seguir recibiendo pacientes. Este es alarmante, vamos a ver lo que van a decir hoy las autoridades con relación a esta noticia, mientras esperamos aquí en la República Dominicana que llenen las vacunas. Recuerden ustedes que el presidente Luis Abinadera había anunciado un acuerdo, las compras de vacunas suficientes como para iniciar a tiempo el proceso de inmunización de la población. No sabemos qué ha pasado porque ya la vacuna, hay en seis naciones, al menos seis naciones, incluyendo Estados Unidos, que la vacuna comienza a aplicarse. Vamos a ver cuándo va a llegar a la República Dominicana, Susana, pero el tema obligado del día de hoy es, sin lugar a dudas, el avance que sigue tomando el coronavirus en la República Dominicana. Así es, así es, Alberto. Buenos días a ustedes y a todos los que nos sintonizan en Uno Más Uno. Y realmente debemos ver a preocupación la situación que se ha estado generando en los últimos días. Y quienes damos seguimiento a los boletines que emite el Ministerio de Salud Pública, hemos estado observando un crecimiento sostenido en esos indicadores que nos van señalando cómo va el curso de la pandemia en el país. Y bien es cierto que la positividad no ha crecido vertiginosamente, sí ha registrado un aumento. Y según los datos del Ministerio, en cuanto a la ocupación hospitalaria, ya más de la mitad de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes críticos. Hay un 35% de los ventiladores ocupados y del total de las camas disponibles para COVID están en uso, el 31%. ¿Qué indica esto? Que hay una cantidad de pacientes que están llegando de directos en estado crítico hacia esas unidades de cuidados intensivos. De ahí la diferencia de que tengamos ya 51% de las camas ocupadas cuando no han pasado todavía los días en que se asume que puede haber mucho más socialización entre la ciudadanía y que pueda propiciar un repunte de la enfermedad como se está ya vaticinando. Y de hecho lo han dicho hace unos días epidemiólogos consultados al respecto que todo indica que estamos caminando hacia una segunda ola de la enfermedad. Mientras tanto vemos una población que está un tanto distendida que está socializando todos los fines de semana, entre semana también. Y ya señalaba usted el caso de la boda que fue frustrada este fin de semana y que había más de 70 personas en un solo local. No solamente era violentando el espacio del toque de queda pero si uno se da la vuelta próximo a cuando termina el horario hábil para circular alrededor de las 8 y tanto de la noche en la ciudad uno ve personas muy relajadas en restaurantes, en colmados, en cualquier espacio cuando faltan apenas 15, 20 minutos, media hora para comenzar el toque de queda. Y los vehículos del transporte público eran repletos de personas con muy poco respeto al protocolo. No, no, eso no se cumplió ni siquiera en los primeros días de la pandemia. Todo el mundo anda pegado sin respetar el distanciamiento y es una señal bastante preocupante que en este fin de semana ya hemos tenido más de 2.000, casi 3.000 casos de contagios durante el fin de semana. 2.971, casi 3.000. Exacto, casi 3.000 y 3 fallecimientos. Pero los fallecimientos están bajos al alberto. Sí, sí, sí. Con esta cantidad de personas que están en las unidades de cuidados intensivos pudiéramos ver luego un incremento en las muertes por COVID. Así es. La situación es preocupante. Tú hablas de la positividad, pero estamos hablando ya de un 18.5 de positividad y eso es bastante, eso es significativo. Nosotros hemos bajado del 10. Sí, claro. Y digo, esto es el promedio de los últimos, de lo que va de mes, porque no es el promedio global de positividad, pero es alto, es alto, es alto este promedio y es preocupante esta tendencia así. Pero vuelvo a lo de la vacuna, Susana. A partir de hoy en los Estados Unidos comienza la aplicación de la vacuna anti-COVID. 300.000 dosis. Inmediatamente. Pero eso va a seguir y vamos a hablar de 100 millones de dosis que ha comprado el gobierno de los Estados Unidos a las dos empresas privadas que se asociaron para producir la vacuna que ya fue autorizada por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y que ya también fue autorizada en naciones tan importantes como el Reino Unido y otras cinco naciones también han aprobado la aplicación de esta vacuna. En Estados Unidos van a chocar con un punto que no sabemos cómo lo van a vencer y es que hay una población significativa, tanto así como el 48%, el 46% de la población que dice que no quiere vacuna, que no se va a aplicar la vacuna. Todo esto bajo la persuasión de muchas iglesias protestantes que no quieren, que dicen que no, que eso solo cura el Señor. De hecho hay muchas corrientes en Estados Unidos que se oponen no solamente a la vacuna del coronavirus, se oponen a cualquier tipo de vacuna. Pero esos son otros. Sí. No los cristianos. Sí, claro. Estoy diciendo que se juntan con varios factores. Así es. Pero hay que destacar también, Adalberto, la situación que se ha dado en Europa durante todo este fin de semana y Alemania decretó ayer un encierro riguroso, ya debido a las vacaciones escolares ya no hay escuela, pero también hay un cierre de comercios parecido y de establecimientos públicos, tanto públicos y privados, muy parecido a lo que se llevó a cabo durante los primeros dos meses de la pandemia. Y todo indica que hay otros países que van por el mismo camino. Suecia, que es un país con una población similar a la de la República Dominicana, cuenta ya con más de 7.000 muertes. y es una cifra bastante considerable para un país y se entiende cómo ha podido llegar a esta situación porque Suecia ha sido uno de los más flexibles. Nunca quiso confinar. Nunca quiso, pero fíjate que Corea del Sur, que se puso como ejemplo de la eficiencia con que había actuado frente al coronavirus para prevenir el contagio, ahora tiene un repunte que comienza a preocupar y que ya hay noticias a niveles mundiales. Hay un repunte, hay un repunte de la pandemia y en algunos casos se habla de una tercera ola de esta pandemia, de ataque del COVID a las poblaciones. Pero bueno, esa es una situación bastante difícil. Pero yo quiero insistir en lo de la vacuna, es que cuando va a llegar aquí, ya necesitamos una explicación de las autoridades porque la pagamos por adelantado. Usted no se recuerda de eso. Sí, claro. Se pagó por adelantado, entonces hay que saber cuándo. Y se dijo que estaríamos entre los primeros 10 países de la región. Bueno, ya estamos casi, ya hay casi 10. Hay 7 con Estados Unidos ahora que entra, ¿verdad? Vamos a ver qué va a ocurrir. Pero hay muchas naciones que están totalmente preparadas para arrancar con esto, incluyendo naciones latinoamericanas como es el caso de Brasil, el caso de México. En Brasil se dice que van a obligar a la gente a vacunarse. Ahí no es si yo quiero o no quiero. Pero bueno, la esperanza de la humanidad ahora es que la vacuna venga. Pero mientras eso ocurre y mientras las autoridades nos dan una explicación de cuándo van a llegar esa vacuna que compramos aquí a la República Dominicana y además que nos expliquen si están haciendo algunas gestiones para que la vacuna rusa y la China, que dicen que la van a regalar, también lleguen a la República Dominicana y no evitemos más muerte y más contagios. Pero usted sabe, Alberto, que los amores de nosotros son con Estados Unidos. Yo no sé, pero yo creo que quiero que llegue la vacuna. Vamos a ver lo que vamos a hacer con esto. Mientras eso ocurre, Susana, óyeme, hubo noticias, otras noticias el pasado fin de semana. Una de ellas tiene que ver con la corrupción. Continúa el tema de la corrupción en primer plano dentro de la población dominicana. Y ahora es que el ministro de Ría y Mina dio detalles de cómo se ganaban concursos en las sedes, ¿verdad?, para suplir de equipo y servicio al Estado dominicano. Y resulta que ahí otra vez vuelve la familia del expresidente Daniel López Dina a ser señalada como beneficiaria de unos contratos acelerados y además como arreglado en favor de las compañías que tenían estas personas. Y aquí hay ahora ya la Procuraduría General de la República, a través de su departamento de anticorrupción, ha anunciado que va a interrogar a un, al ex cuñado, al cuñado, a uno de los cuñados de la familia, de los hermanos Medina Sánchez. De manera que ese es un tema que lo tenemos ahí. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir con todo esto. Pero la gente se está deleitando un poco con las revelaciones que se están haciendo. Lo que quiere decir que en realidad el tema de la corrupción, el rechazo a la corrupción y a la impunidad, gana espacio en la sociedad dominicana. Y vinculado a otros temas que ocurrieron, lo que tiene que ver con el abusador y los beneficiarios de ese caso. Ya ese es un caso que lo habíamos echado un poco al olvido con todo lo que ha pasado este año, con la pandemia, luego ahora con, con lo, luego con la campaña, después con el nuevo gobierno y ahora los casos de corrupción. Pero vemos nuevas revelaciones sobre este caso y uno de ellos es sobre la cantidad de dinero que habría manejado Marisol, Marisol Franco, unos 161 millones de pesos. Y un trago de hotel y un pelotero. Exactamente. A veces salen, no sé por qué los peloteros tienen necesidad de que siempre salga su nombre a relucir en ciertas cosas. Pero veremos, todo apunta a que tendremos más revelaciones sobre este caso. Todavía sigue César el abusador en Colombia. Ya lleva un año, ya lleva un año allí cuando esperábamos que fuera extraditado hacia los Estados Unidos en las primeras dos o tres semanas. Pero hasta ahora se encuentra en una especie de limbo porque no sabemos nada, ni lo dicen las autoridades colombianas, pero tampoco la de Estados Unidos y la de aquí mucho más. Aquí se han preocupado poco. Hemos tenido muchos problemas en el mundo para atender a César el abusador, pero César el abusador manejó una suma. Dice que solamente a través de las inversiones bancarias y esas cosas, se está hablando de más de 3 mil millones de pesos. Son muchos cuartos, Susana. Con eso mira al Seibo, los reconstruyen y los convierten en un Nueva York chiquito. Indudablemente, Adalberto, lo importante de todo esto, y es lo que siempre he insistido cuando se trata de drogas y estos casos de narcotráfico, los narcotraficantes no actúan solos. Los narcotraficantes no traen la droga ellos mismos, no la cargan y la plantan y la introducen. Tienen necesariamente que contar con la connivencia de autoridades, de miembros de diferentes organismos. Y entonces es interesante que no se quede solo en hablar de los personajes directos que intervienen en el narcotráfico, sino de todas aquellas conexiones que están ahí y que van a seguir ahí porque simplemente cambia de nombre. Era César el abusador, mañana es fulanito el condescendiente y va a tener también una red que va a aprovechar todo ese entramado que había y seguirá. Definitivamente que es así, Susana. Mientras no se desmantele todo. Este es un tema que vuelve a tener conexión con el tema de la justicia, Susana. Qué bueno que la justicia se esté renovando, qué bueno que haya un proceso de saneamiento a nivel judicial, a nivel del Ministerio Público, porque solo así podríamos tener algún nivel de esperanza de que se podrá ponerle fin también al narcotráfico, controlar las operaciones que tiene. Bueno, Susana, tenemos que concluir este comentario aquí para dar paso a Jaime David Fernández Mirabal, quien está ya aquí con nosotros. Ustedes saben que fue vicepresidente de la República y actualmente miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Él también fue ministro del Medio Ambiente, un hombre de primer plano de hace muchísimo tiempo y que ha estado en nuestro programa en reiteradas ocasiones y en distintos roles. Vamos a pausar y regresamos de inmediato con Jaime David Fernández Mirabal.